Con total éxito finalizó el Congreso Internacional de Trenadores realizado en San Gil durante el fin de semana anterior. La Asociación Colombiana de Técnicos y Educadores de Natación ACOLTEN, Coldeportes, El Inder San Gil, entre otras instituciones, fueron los realizadores del certamen que tuvo como fin continuar en Colombia con una orientación formal y ofrecer a los asistentes las más modernas herramientas prácticas para aplicar en el trabajo diario que les permitan garantizar un verdadero proceso deportivo a largo, mediano y corto plazo. Es un evento que después de la Asociación de los Americanos, de los Norteamericanos, es la segunda desde Groenlandia hasta la Patagonia y la tercera que es la Mexicana. Solamente existen tres asociaciones en todo el continente americano. Nos reunimos donde debatimos de natación, de las últimas técnicas, de lo último en entrenamiento, de natación paraolímpica, de administración deportiva, absolutamente todo lo que tiene que ver alrededor del agua, como también todo lo que concierne a la parte de las ciencias aplicadas. Los temas abordados en el Congreso fueron natación élite, natación élite paralímpica, natación y preparación física, natación y fisioterapia, seguridad acuática, deporte y estado, administración y natación, proceso pedagógico, entre otros. Yo soy entrenador de la Federación Madereña Natación y también soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y mi presencia aquí es para el Congreso de la Asociación de Entrenadores de Colombia. Estos días voy a desarrollar una serie de charlas sobre el trabajo que estamos realizando en Madrid con los programas de tecnificación, de preparación para las competiciones de nivel internacional de los nadadores de Madrid. Este año pues estamos acá en San Gil, un espacio muy bonito, siempre pensamos en todos nuestros entrenadores que son tanto de todo el país como de fuera del país también nos acompañan, siempre gente de Puerto Rico, de Costa Rica, de Venezuela, de Ecuador, entonces nos esmeramos mucho porque sea un sitio agradable y que cumpla las expectativas que la gente tiene.